Picar así palitos de... Picar esos palitos Palitos delgados Bueno, vamos a ver si encontramos el burrito y después volvemos Mirá la garza blanca Vimos una garza bruja Perdón, garza mora Ah, mora sí Vino garza mora ¿Se fue? ¿Dónde está Ignacio? Todos abandonaron A favor del baño Este es el arañero de cara negra, está como loco Está como loco ¿Está por acá? Está celoso ¿Pero no vieron? ¿Están mirando lo que ya sacaste? No, estoy filmando el carpintero No, estoy filmando el carpintero Perdón, como loco Gracias por ver el video.